Perdón, señor cura, ¿para qué está tocando en esa casa? El género de horror en el cine mexicano ha tenido que luchar a lo largo de los años para tener la exposición adecuada en las salas de los cines. Si el cine mexicano en general carece de una industria sustentable en México actualmente, claro está que este género ha tenido obstáculos difíciles de esquivar. Sin embargo, eso no ha sido un elemento para que algunos directores mexicanos no hayan filmado auténticas joyas del horror o al menos importantes referencias. Estas películas antiguas de horror son un ejemplo de que en México podemos hacer grandes filmes del género. Expediente Paranormal presenta Las 7 mejores películas mexicanas antiguas de horror Número 7 Más negro que la noche de 1975 Esta magnífica película del más grande exponente del género en nuestro país, Carlos Enrique Taboada, es una gran contribución del director mexicano al subgénero de Las Casas Encantadas. Un alma en pena no encuentra el descanso en el más allá y regresa en forma espectral a los lugares que frecuento en vida. Y esta vez, se trata sino de una anciana solitaria, señora, cuyo amor a los animales sobrepasa las fronteras de la muerte. Su gato Becker es el nexo que la fallecida tiene con el mundo de los vivos. Pero su desaparición, lejos de terminar con los sobrenaturales espantos, no hará más que incrementarlos. Número 6 El vampiro de 1957 Es verdad que existen tomas de mala calidad y bajo presupuesto en este filme, sin embargo, terminó siendo un referente para muchos directores de la época, quienes se inspiraron en estas tomas del director Fernando Méndez. En El vampiro, el director no solo toma abiertamente al personaje de Bram Stoker y lo ubica adecuadamente en el contexto mexicano, sino que además se anticipa, al menos, un año antes a la versión del conde que haría el británico Christopher Lee. Número 5 La tía Alejandra de 1979 Dirigida por Arturo Ripstein e interpretada por Diana Bracho, la tía Alejandra es un cuento de brujería en la vida familiar. La tía Alejandra, una mujer de edad, viene a vivir con su sobrino y su familia. Parece normal a primera vista, sin embargo, a partir de su llegada empiezan a suceder cosas raras, accidentes y muertes. Casi toda la historia tiene lugar dentro de la casa de la familia y el drama en su interior se convierte en el mismo miedo. Número 4 Hasta el viento tiene miedo de 1968 La popularidad alcanzada por Hasta el viento tiene miedo, especialmente entre jóvenes y fanáticos del cine de horror, ha generado una de las cintas de culto más interesantes de la historia del cine mexicano, protagonizada por Marga López y Maricruz Olivier. La tranquilidad de un internado para señoritas se ve interrumpida por la aparición del fantasma de Andrea, una alumna que se suicidó cinco años atrás. De manera sutil, el fantasma va enriqueciendo la atmósfera del lugar hasta que se posesiona del cuerpo de Claudia, una de las alumnas. La posesión tendrá el macabro objetivo de cobrar venganza en contra de Bernarda, la autoritaria directora del colegio. Número 3 Veneno para las hadas de 1984 Casi 20 años después de Hasta el viento tiene miedo, Carlos Enrique Taboada emprendió una nueva travesía por los senderos del horror, esta vez con una producción más cuidada y con algunas audacias visuales. La historia de brujería que cuentan la cocinera de su casa despierta la imaginación de la niña Graciela, quien presume de que ella misma es una bruja ante la condisípula Fabiola. La inocencia de estos juegos adquiere un matiz macabro cuando Graciela prepara un veneno para las hadas. La cinta fue galardonada con cuatro premios Ariel, incluyendo los correspondientes a Mejor Película y Mejor Director. Sin embargo, las precarias condiciones de su exhibición y las escasas ocasiones en que ha sido transmitida por la televisión han provocado que esta sea la menos conocida de las cintas de Taboada. Gracias a la frecuente presencia en las pantallas mexicanas, el libro de piedra ha logrado cautivar a toda una generación que no se cansa de aterrorizarse con la diabólica complicidad que se establece entre la pequeña Silvia y una estatua. A petición del acaudalado Eugenio Rubalcaba, la institutriz Julia Septién es contratada para hacerse cargo de la educación de la pequeña Silvia, hija de Eugenio y de su difunta esposa. La niña se comporta de una manera extraña y afirma jugar con Hugo, la estatua de piedra de un niño leyendo un libro que adorna los jardines de la mansión. La trama del libro de piedra se inspira libremente en la novela Otra Vuelta de Tuerca, como muchas otras alrededor del mundo. 1. El Escapulario de 1968 Una vez que la época de oro del cine mexicano había terminado, se pueden encontrar proyectos interesantes que trataban de estirar la buena manufactura cinematográfica de México. Aquí se encuentra la cinta dirigida por Servando González. El Escapulario cuenta la historia de cuatro hermanos, los cuales han sido salvados por este, todo narrado por su madre en su lecho de muerte. Son las cuestiones técnicas las que han hecho del proyecto una entera obra maestra. Con una fotografía alucinante, la atmósfera creada por su director nos adentra al México de la revolución, a su pueblo, a su música y sobre todo a su mística. Si hay un país que logre ligar los temas paranormales con la religión, es México. Seguramente pensarás que faltan algunas, no olvides comentarlas. Te recomiendo los cementerios más embrujados de México y las 10 mejores películas de vampiros. No olvides suscribirte y visitar nuestro sitio web.